Ya tenemos al precio del petróleo, al futuro continuo del barril tipo Bren, por encima de la resistencia de los 72 dólares. Es cierto que hubiera agradecido algo más de contundencia, algo más de holgura en el movimiento en sí, pero bueno, el nuevo máximo creciente lo tenemos ya ahí, independientemente de las correcciones de corto plazo que se puedan producir. La resistencia de los 72 era clave porque se corresponde con los máximos de septiembre de 2019, se corresponde también con la zona de enero de 2020 y también con la zona de máximos de marzo de este año. Ahora esta zona, la zona de los 72, incluso diríamos la zona de 70, debería actuar como nivel de soporte. Lo importante es que ya tenemos ahí un nuevo máximo creciente y lo normal es que el precio siga escalando posiciones con sus correcciones de corto plazo, con sus correcciones contra tendencia, hacia la siguiente zona de resistencia que tienen los 87 dólares, que son los máximos de octubre de 2018, y posteriormente la zona de los 90 dólares, que son los niveles de mínimos de 2012. Ahí hay una zona de control muy importante, esa zona de los 90 dólares. Así que lo importante es que la ruptura ya se ha producido, independientemente de que hubiéramos agradecido algo más de filtro, pero ahí está. Así que cualquier fuerte corrección que pudiera haber en el petróleo, a priori se debería entender como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras.